Mira, aquí estoy en la casa de tu hermano, que tiene un jardincito, aquí está tu hermano, mira, me he ido a esperar. Hola Juan, me estoy esperando, ya me estoy filmando, que ya después te voy a presentar a toda mi familia que han podido venir, porque hay uno que está en Brasil y otro que no ha podido venir con mis tres nietitas, pero aquí está en la principal. Ahí está la lavandería, lo que extrañamos nosotros allá, ahí está su casa, ahí están sus dos niños, y ella es su nieta, me dice, ¿no? Hola tío, ella es una de tus nietas, sería su nieta, su nieta sobrina, Ah, ella tiene una nieta sobrina, yo nomás no soy la abuela. Es mi nieta y ella es su sobrina, de Juan. Aquí está su casa, aquí está tu prima. Hola Juan, ya te vi en las fotos, realmente te he desconocido, y yo creo que has venido acá a la casa, o sea, ya vas a 20 años y ya la conocías. Bueno, una alegría de que después de mucho tiempo tienes acordado de venir tu hermano, y bueno, ya te voy a seguir contando algunas cositas, por favor pasen por ahí. Aquí está, aquí está su sala, su comedor. Hola, aquí está mi nieta, aquí está la otra nieta, dice. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ella es otra de tus sobrinas. Soy la de Esterma. Es que quiere conocerles, dice mi amor, quiere conocerles. ¿Y por qué no juegan mejor? Y aquí está, ¿tú quién eres? Hola tío Juan, soy el último hijo de Arnoldo, un saludo acá desde Bolivia, él es mi hijo, bueno y resultaría ser tu nieto, sobrino, nieto, sobrino, nieto. Sobrino, nieto, ellas también son tus sobrinas, nietas, a ver si algún día tenemos la oportunidad de saludarte personalmente, un cariño enorme desde aquí, desde el Colla Suyo, La Paz. Ya, deberías ser presentador tío. Y aquí están todos. Y aquí están todos. Y te cuento que escuchas música chaqueña también, la música que te gusta. Te va a venir volumen pues. Estoy pero con otra cosa yo. Aquí está la hermana de tu hermano, la mujer de tu hermano, tu cuñada, cuando eras joven. Mira, ¿ves el escudo? Ese es el escudo de Bolivia. Y aquí están toda la familia, reunida. A saludarte. Hola Marito, ¿cómo estás? Espero que lo estás pasando bien, la vida en Barcelona. Mis nietas dicen que a ver si les mandas camisetas de Barcelona o de Jean-Marie. ¿Del Barça? Del Barça. Especialmente filmado por Beckham. No, él es del Barça. El Barça. Este es un cuadro de los amelujeres. ¿No pasaste? Estaba saliendo ahí bonito. Ahí está bien. Así nomás papito, estás bien. Ah, ¿eso es el territorio? No, no es así. ¿Qué es pasión del Barça? Él sabe enseñar. Pero si no vas, mira, no te quiere hacer un álbum para mandarle preguntas. Ay, ya. Perma. Por eso es que quiere un montón de fotos. No está por mi hermano, no va a venir. No, no va a venir. Y después mis hijas. Bueno, mi tía. Aquí está mi tía Esperanza. ¿Cómo vas? No está explicando lo que está filmando. No, entonces. ¿Con todos los productos chiquitos? Yo creo que así no. ¿Sí? Para tu hijita, para que juegue. Ah, sí. Yo creo que así no, no creo que me lo quiten. No, esto mucho me va a quitar. ¿Tienes? No tienes tú. Ah, ya estarían demasiado. A ver, a ver. Todos chiquitos. No creo que haya. No, no hay nada. Todos chiquitos. No puede comer lo que hay adentro. Tío, te presento a mi tortuga. ¿Tu gusto, André? Sí. Guapo, ¿no? Sí. A ver, aquí estamos. Con la calderita. A ver, ¿dónde está la calderita? A ver, aquí están poniendo la mesa para que tomemos tecito. Aquí está toda la familia. Allá afuera hay más gente. Para que se acuerde. Para que se acuerde cómo lavan la ropa. Y a ver, para que veas que tus sobrinos lavan ropa. No son como vos, flojo. ¿Qué estás haciendo? Hola, tío. Mira, está lavando su ropa. Porque mañana jugamos y esto tiene que secar y no está haciendo buen clima. Aquí está tu papá con su guitarra en su pahuichi, dice. Aquí está también. Ahí está. Está de baño 40. Esta es una vista de la ventana de la casa de tu hermano. Que se ve todo, toda la parte que está cerca de Villa Copacabana, dice. Este es un caminito. Estos son los árboles. Y ahora mismo está lloviendo. O sea que hace frío. Creo que ha parado de llover. No te voy a ir a mi silencio. ¿Qué? Ha parado de llover, creo que voy a ir a... No, está lloviendo fuerte. Ya no. No, 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 no. En control, ¿no? Sí. Aquí estoy haciendo una toma de la foto. Ahí va una foto. De toda tu familia. Aquí está tu papá. Aquí también. Son fotos muy antiguas. Espero que te guste. Mi trabajo como reportera. Ahí está. Y como ves, esta foto es del año 40. Ahí está tu papá. Ahí están las cinco fotos que me han enseñado. ¿Ves? Yo voy a presentar, Juan, a mi hijo que te quería mucho. Siempre han estado juntos con ustedes allá en Santa Cruz. Él está aquí, Germán, que está en el Brasil, con junto a su esposa. Brasiquiña. Los dos siempre te recuerdan y a todos les recuerda siempre el Brasil. Y hace seis años que está allá. ¿La otra? ¿La otra? No, nada más. ¿No hay más? Sí, no. Juan la conoce a ella, a Olga. Ahí están los dos bailando. Yo estoy bailando, sí. Mi esposa ya que es bien que la conoce, Juan, a ella. Está ahorita enferma hasta arriba. Enfermita hasta arriba. Ahora, ¿qué más le va a decir a su hermano? Bueno, hermanito, un gran placer de haberla mandado a una gran amiga que es... Soraya. Soraya, me voy a acordar de una artista que se llama Soraya. Muy bien, muy gentil, muy bien, hermano. Una muchacha. Una muchacha. Yo me quedo muy satisfecho y muy contento de tenerla acá y haciéndonos recuerdos de todo lo que has venido acá. Ha estado con todos mis nietos, mis hijos. Claro que falta uno que está en el Brasil, que te ha visto la fotografía. Y otro que no ha podido venir con mis tres nietitas, que es Arnoldo. Así que, hermano, recibíte con mucho cariño, pero mucho cariño y muchos abrazos de todos los componentes familiares que ha sacado aquí Soraya tan gentilmente. Y muchos saludos, hermanito. Y gracias, Soraya, ahorita, que hayas venido aquí. Estamos siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos. Cualquier momento, cualquier dato, esta es tu casa, Soraya. Muchas gracias. Y para todos ustedes. Gracias. A ver, ya nos vamos. Y aquí están todos. Allá está el más pequeño. Que no quiere salir. Está la hermana de su esposa también. Aquí, la señora es hermana de la esposa de tu hermano, dice. Ahí está mirando las fotos. Ahí está mirando las fotos. Es que es el chico. Es el chico. No, es el chico. No, no. Es el Toyota, papá. Ah, el Toyota. Es el chico. Sí. Ahí es el chico. Aquí está mi chico. Sí. ¿Qué es eso? Copacabana Esta es la piscina Ahí esta la piscina La muela de Inciana Es aquella que esta allá Esta es una nueva venta que han hecho ¿A dónde van? A Villa Copacabana va A la piscina Una tienda de bata Que el día de mañana Que no necesitan La movilización La movilización Y otros aspectos El día de la semana Está realizada Una movilización En muchos casos Esta es la oferta De donde los gobiernos Que no están Porque no significan Ninguna respuesta ¡Gracias! 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 ¡A la punta de la muela! ¿Sabes? ¡Gracias! 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 El parque de... ...en el pazoológico, ¿no? Yo creo que es chiquita ¡Gracias! Por eso es el parque que yo quiero ¡Gracias! ¡Ups! ¡Bolo, Leo! No, voló, me van a dar a lleno. Aquí antes te conté que había... Allí está la bandera de España, ¿verdad? Está ahí están las banderas. Brasil, España, Alemania. Valle de la Luna. Mira aquí. Hualiki... ¿Pasa bien? Hualiki, Kutaksa. Bienvenido, está en Aymara, está en español, inglés, al Valle de la Luna, Mayas. Bien, ahí está la ciudad. Y aquí el camino también va a dar a Chucay, a Pacilón, del Valle de la Luna. Tonsión, deboard, deeeee o de 14,000 debería ir a la casa, pero no les disproportionas. Ahora sí se cayó. Sí, este es el parque Valle del Sol al Frente del Zoológico que recién la... Bueno, ya debe ser un año y medio o dos que el año inaugurado. No, aparte de esta piscina pequeña le he hecho la engaña. Hay canchas de juegos, hay trenes, hay para hacer zapatitas. Un lugar muy bonito, todo es básico. No, perfecto. No, perfecto. Derecho, gracias. Esa es laanciera. ¡No la acuas! No la acuas. Aquí al frente hay caballos, sábados y domingos, cuatro tracks, pero hoy no hay nada de eso. ¿Qué es aquello de allá? ¿Esa bola que se ve en el cielo? ¿Qué hay ahí? Ahí está el cóndor. Ahí está mi cámara. Este es un cóndor. ¿Dónde es la muela? Sí, es vista del otro lado de la muela del diablo. Ah, no, era uno que estaba así con su... Mira, mira los tres cóndores, Soraya, míralo. Ah, no, espérate, no, ese no es el cóndor. No, estos, mira, mira esos tres. Tiene pinta... ¿Cóndor son? Pero debe ser de otra raza porque este es más pequeño. El grandotote está allá arriba, encima la piedra. Están divididas en dos. Voy a ajustar los cóndores, me impulso y me saco la muela. Vamos hasta el puente, ¿no? Ahí está el cóndor. Ahí está el cóndor. Ahí está el cóndor. Ahí está el cóndor. Ahí están para recuperar esta área, pero no. No, eso sí. Quisiera... Y mira lo que la gente es de cochina. Ah, sí. Eso no... Es de costada, bien. Ahí está el cóndor. Ay, quédate quieto. Ya, no. Ya, ya me estoy helando demasiado. Hola. Ya. ¡Adi! Ya, ya está. Ya, ya. Ya, ya está. Yendo a Huachilla Esta es una casa de un europeo El mismo europeo que ha construido su casa 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 El mismo europeo que ha construido su casa